Bueno, estamos de la bandera. Sácale fotos, que después me las mandas y se las mandamos a ver. ¿Puedo ponerle cosas montadas y le ponemos en el bosque? Claro. ¡Vamos, chicas! ¡Venga! ¡Vamos, villas, chicas! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, toquemos! ¡Dale, dale! ¡Hazle el favor! ¡No! ¡Me tocaban los dos! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, toquemos! ¡Venga, toquemos! ¡Venga, toquemos! ¡Venga, hasta lo tuyo! ¡Venga, venga! ¡Pe meatballs, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Venga! ¡Sigue, Isa! ¡¿Que te la llevas? ¡Si,aya, que hasta! ¡Venga, venga! ¡Suschas! ¡No, tenés bien! ¡Muy bien! ¡Listo, tenés bien! ¡Núsceles! ¡Vamos, vamos! Sí. 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 ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Néstor, bien! ¡Bien, muy bien! Colócate otra vez, muy bien, Néstor. ¡Bien, Néstor! ¡Más cerca, más poquito! ¡Bien, Néstor! ¡Bien! 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 Muy bien, señores. Muy bien, Manu. Muy bien, Manu. ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien, Manu! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, quizás! ¡Aguantando, aguantando! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Saúl! ¡Venga! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, nos vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien, tranquilo! ¡Vamos, Saúl! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Manos, repetimos! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Manu, tuya! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, chicos! ¡Así, así! ¡Venga! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡ ¡Arriba! ¡Vamos, Camilo! ¡Corre! ¡Y otra! ¡Venga, chico! ¡Venga, con ganas! ¡Sí! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡La cabeza, sin miedo! ¡La cabeza! ¡Venga, Camilo! ¡Bien, bien, mamis! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Muy bien, Mike! ¡Bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡M levels, Camilo! ¡Click! ¡Estable! ¡Paris! ¡Hábleste, istas! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, Cardín! ¡Vamos, Cardín! ¡Muy bien, tío! ¡Tenemos un poquito! ¡Ale, esto es negro! ¡Vamos, va rápido! ¡Venga, tome y tome tu patrón! ¡Vamos, Célibre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A por la otra vez, Adri! ¡A por el otro lado! ¡A por el otro lado! ¡A por la otra vez! ¡A por la otra vez, Álvarez! ¡Voy a la quita tuya! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tía, hay que correr, tío! ¡Hay que correr, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vename! ¡Salimos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Venga! ¡Vamos, señor! ¡Venga! ¡Mario, boteas sonido! ¡No te canses! ¡Venga, boteas! ¡Que ahí te quedás congelado! ¡Claro! ¡Vamos, chicos! ¡Venga ahora! ¡Visto! 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 ¡Pou en medio, tío! ¡Está pegado a la cine! ¡No tiene a nadie! ¡Venga, ha sacado! ¡Anu, por delante de esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡No falta nada! ¡Aplausos! 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 ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Vamos porcés! ¡Seguimos! ¡Venga! ¡Manu adelante! ¡Vamos! 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 ¡Manos Carlos! ¡Misores! ¡Entramos todos los están! ¿Cuántos sonro? ¡Cierto! 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 ¿Cuántos tienen? ¡Más puertas! ¡Más puertas! ¡Aguanta! ¡Venga, sacamos! ¡Venga, torre, chico! ¡Viva! ¡Hector, háblalo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Fuera el juego! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Ahora! ¡Fuera el juego! 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 ¡Vamos, Joel! ¡Apretar, apretar! ¡Apretamos todo! ¡Llega, Joel! ¡Llega, Joel! ¡Está de espalda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hacia atrás, no, hombre! El central la cogió para atrás. ¡Me cago en la mano! ¡No puede ser! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¡Devante! ¡Esto hay uno! ¡Para arriba! ¡La llevo! ¡Fuerde! ¡Fuerde! ¡Venga, Jorge! ¡Corre! ¡Manu! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Apretar! ¡Arrematar! ¡Arrematar! ¡Carlo! ¡Cuidado, eh! ¡Siento que está bien! ¡Vale! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Fuerde! ¡Ahí no puede entrar a regatar! ¡Darnos! ¡Cosentos! ¡Darnos! ¡Vale! ¡Apreичего con Shus! ¡Vale! 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 ¡Fuerde! ¡Vale! ¡Fuerde! ¡A porque se encuentra en conjunto! ¡Vale! ¡Fuerde! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Venga, vamos, David! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, volví! ¡Vamos, volví! ¡Vamos! ¡Venga, con la mano! ¡Un pasito, Carlitos! ¡Vamos, fuera! ¡Tranquilo! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Vamos ahora! ¡Venga pa' acá! ¡Arriba, Juan! ¡No se digan las patas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte! 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 ¿Esto te gusta? Espera, ¿eh? Espera, espera. Estos son galletas. ¡Ajel, delante! ¿Y le gusta más las galletas? ¡Métete igual! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no quiere! ¡Fuerte! ¡Pero di muchísimas gracias! ¡Ya vendrás, ya! ¡Ya vendrás! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Juan, Juan! ¡Ahí parece que nosotras! ¡No, palomitas! ¡Están en el horno ya! ¡Presía está colocando! Jesús y yo... ¡Ángel! ¡Que se mueve esto! ¡No tú, no tú! ¡Tú te pegas a esto! ¡Venga! ¡Llalco los Carlos! ¡Está con el Carlos! ¡Fío, frío! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡A la voz al llevar! ¡Vamos! ¡A la voz, Héctor! ¡Vamos! ¡Márcia, Drúñez! ¡Márcia, Drúñez! ¡Vamos! ¡Márcia, Drúñez! ¡Márcia, Drúñez! Ahora sí fue Ahora sí fue Muy bueno, muy bueno Cómo la tiró, ¿eh? Cómo la tiró Claro, hombre No, no, sí, es igual Vamos, chicos, que se ponen Sí, se ponen Bueno, pero la intención, oye Si tarda un poco más el partido Dime que yo soy, yo no soy del mate Pero que me da igual Si aguantan un poco más Vamos, chicos Venga pa' acá Qué buena, qué buena Buen saque. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, negro! ¡Vamos, hay que entrar! ¡Vamos, arriba! ¿Y quién pegó? ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Venga, con ganas! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Oye, que estoy cuarto arriba! ¡Fue la mano, te llegará a ayudar! ¡Fuera, por San Miguel! ¡Vamos! ¡Baja! 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 ¡Baja, espera! ¡Baja! ¡Baja! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Baja! ¡Fuerza! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, confesos! ¡Peteo! 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 ¡Vamos, siento a la mano delante! ¡Juan el once! ¡Juan el once! ¡Muertero! ¡Juan el once! ¡Muera, fuera! ¡Juan el once! ¡Juan el once! ¡Ya, bien con el extremo! ¡Es bueno! ¡Vamos! ¡Fueron el once! ¡No ник por tu tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Ya con este derecho no nos hemos aclarado! ¡Claro! ¡No caes! ¡Claro! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que hay que levantar! ¡Vamos! ¡Ale, que está ahí los deux juntos! ¡Chieto, Miguel, quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Heliz! 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 ¿Hola? ¿Nos vemos? ¿Bien? ¡Sí! ¡Fuerte para arriba! Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos dentro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Gracias! ¡Hanlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Los 6! ¡Vamos, Saúl! ¡Fuerte, Saúl! ¡Vamos! ¡Solid, corre! ¡Vamos! ¡Bajamos Juan! ¡Bajamos Salidas! ¡Dos aquí! ¡Dos aquí! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Juan, delante! ¡Juan, delante! ¡Juan, delante por el sacazo! ¡Fuerte para arriba! ¡Venga, está buena! ¡Venga, está buena! ¡Venga, está buena! ¡Venga, está bien! ¡Ya nos sacamos, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vení, vení! ¡Vení a correr un cojito! ¡Mano! ¡Aquí te lo he dado con la mano! ¡Vamos! ¡No, no te lo pones, hombre! ¡Álmalo! ¡Mario! ¡Mario! ¿Dices qué pasa no sé qué? ¿Te estoy oyendo? ¿Qué piensas? ¡Vamos! ¡Buena, portero! ¡Falta al portero, hombre! ¡Eso no fue nada tampoco! ¡Joder! ¡No lo he picado por ahí! ¡Pero tres le pillaron! ¡Uy! ¡Gracias, David! ¡Ah! ¡No lo vayas para allá! ¡No lo vayas para allá! ¡Ya me pongo lejos para no... ¡Joder! 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 ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡No lo bajamos! ¡Venga, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Más manos. ¡Malo! ¡Malo, venga Maro! ¡Malo, venga Maro! ¡La mano va! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Mamorro! ¡Lleva con la gente! ¡Lleva! 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 ¿Estos cuantos entrenadores tienen? Uno, dos y tres. Joder. Hay tres. Arriba. 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 Listo. Listo. Que viene en continue. Heya. Ach Xavier. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Esto no abiertos! ¡Cuidado Jesús a quien anda! ¡Bien! 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 ¿Dónde lo vamos a amarilla? ¿Quiénes atrás? ¿Adelante aquellos por ti? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga David! ¡Venga David! ¡Venga Campeo! ¡Muy bien David! ¡Venga David! ¡Venga el control! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, David! ¡Falta! ¡Venga, venga! ¡Muy bueno, David! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Correo tú! ¡A la vuelta ahora! ¡Trópido! ¡Vamos a ver! ¡Cambio de vivo que no llega así! ¡Ahí está raro! ¡A la vuelta! ¡No! ¡Ya, no! ¡Una vuelta! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Vamos, chico ahí! ¡Bien! 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 Pero que pita ahora, falta allí Pero que falta es esa Que falta es esa, se han ido los dos al balón Si van los dos al balón Vaya escándalo Venga vamos campeones Vamos Arby que no, que te equivocaste Y después te lo enseño Arby Venga vamos que podemos No era ni falta No era ni falta y encima mal Y encima mal Y eso Juego peligroso, que le ha puesto la bota en la cara a Héctor Y eso falta Claro hostia Oye es que ya Se calienta uno Joder Ya tanto callar macho No, no Ya la va Toma, no sabía No, no hay Venga, está aquí ya, eh Ya está aquí Ya está ahí Ya está ahí Venga David, vamos Venga David, vamos Ahí lucha Ahí lucha Ahí está Ahí lucha Ahí lucha Ahí lucha Ahí lucha Tampoco fue Ahí lucha Gracias.